Estamos en el Consejo Deliberante, bueno, recién se acaba de cerrar la sesión y de tratar la, bueno, tomar la denuncia del Auditor Municipal. Bueno, finalmente se decide aceptar la renuncia, bueno, decime tus impresiones y bueno, como bien escuchamos, le contamos a la gente cómo sigue. Bueno, esto sigue justamente como salió la resolución, llamando al suplente para que cubra el cargo como titular de la Auditoría y bueno, seguimos trabajando para el llamado nuevamente a la persona que se pueda presentar para finalmente cubrir el cargo. María Elena, ¿quién queda como suplente? El señor Requejo, que es el que se presentó en su momento, cuando se hizo el primer llamado, era el perfil, nos parecía que cubría las necesidades, tanto el bloque de Mirna Gómez como el nuestro, pero lamentablemente, bueno, después en sesión no se aprobó nuestra propuesta. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para nombrar un, digamos, porque Requejo sería el suplente, ¿hasta cuándo tendrían tiempo de elegir el nuevo Auditor Municipal? Según palabras de la Presidenta en sesión, va a ser lo antes posible, quizás este mismo miércoles podamos empezar ya aprobando el llamado a concurso para el nuevo Auditor. Te obtuviste en la votación, decime los motivos. Sí, así es, tanto la concejal María Elena Brickman como yo nos abstuvimos. En este caso, como quedó de manifiesto en la sesión, no nos sentimos responsables de la designación del doctor Minar como Auditor Municipal, porque en su momento, después de las entrevistas y del proceso de selección, nuestra propuesta fue por otro perfil. La mayoría, que son los mismos que hoy aprobaron su renuncia, fueron los que lo acompañaron para que él ocupe este espacio nuevo. Y nosotros sí asumimos el compromiso de defender la figura de la auditoría y acompañar en todo lo posible para que desarrolle sus funciones de la mejor manera. Ese fue nuestro compromiso y es lo que estuvimos haciendo hasta el momento. Y por esa misma razón, consideramos que aquellos que confiaron en esta persona como Auditor, son los responsables políticos de que él haya ocupado el cargo. Y por lo tanto, son quienes tenían que tomar la decisión respecto de continuar o no en sus funciones. Mirna, bueno, pese a la controversia y a todo este proceso que se llevó adelante con el Auditor Municipal, en la designación del nuevo Auditor, ¿se va a reglamentar alguna medida de trabajo, una metodología de trabajo? Mirá, esa reglamentación ya se hizo. De hecho, cuando a finales del año pasado, el oficialismo ya quería tratar la renuncia y acelerar este proceso, la propuesta nuestra fue justamente dar un tiempo, porque era un proceso nuevo, no sólo para el Auditor que estaba ocupando el cargo, sino para el municipio, para nosotros como concejales y para la municipalidad, el hecho de que exista un Auditor Municipal. Por lo tanto, nos comunicamos con SIGEN desde el Consejo Deliberante, la Presidencia hizo todos los procedimientos y se lograron hacer. Por un lado, la reglamentación a través de la cual se tiene que guiar el que ocupe el lugar de Auditor, y por otro lado, las capacitaciones que se hacen directamente desde Nación. Así que en ese marco, eso estaría resuelto. Gensel, bueno, concejal, tus impresiones de la votación, bueno, finalmente se aceptó la renuncia del doctor Mirá. Sí, luego de mucho tiempo del expediente en trámite, por suerte tuvimos la voluntad de la oposición de tratar la renuncia, que tiene que ver un poco con la autonomía y la voluntad de él, del Auditor, y el desempeño que ha tenido. Nosotros evaluamos las dos cosas y consideramos que era oportuno aceptar la denuncia y dar el tratamiento. ¿Por qué tardaron tanto en tratar este tema? Porque necesitaba cinco votos, por lo cual había que consensuar y trabajar con el resto de la oposición para que haya una conformidad en esto, porque no tenía ningún sentido tratarla para no lograr la aceptación. Así que la idea era cuando se consigan los votos, y en virtud de este desempeño que ha tenido y que ha quedado a las claras, vislumbrado con las exposiciones del resto de la oposición, y garantizar la auditoría. También esto no hay que dejar de ver que la auditoría se mantiene vigente. Lo único que ha mutado es la persona que la desempeña. Guillermo, ¿qué pasa con las denuncias de último momento que hizo el Auditor casi sobre el fin de semana de la semana pasada? Y en un planteo hay una inconsistencia grande en la denuncia que ha hecho sobre el Secretario de Gobierno hoy, anterior Secretario de Economía, que no vimos ningún elemento de prueba que pueda tener fundamento como para tratar un juicio político, simplemente lo vemos como una última carta que ha jugado el Auditor para posicionarse en la opinión pública, pero no vimos ningún fundamento de peso como para ser tratado ni merituado, pero igualmente tiene que tener el tratamiento en el cuerpo que corresponde. ¿Esto se va a tratar en la próxima sesión? No, no, no. Recién inicia el expediente, ha tomado vista acá y no hay ningún elemento. Veremos el Auditor suplente que si continúa con esto o no. El nuevo Auditor, digamos titular, se elegiría, bueno, de acá en más, más o menos cuánto tiempo tienen planeado como para elegir, bueno, la titularidad del cargo. Lo que hay que mantener es la Auditoría. Hoy está el suplente que va a entrar en vigencia el día miércoles y llamar a concurso para tener un concurso transparente, público y con los requisitos que requiere y esperemos que haya muchos interesados en el puesto.